Los hermanos amados y los hermanos proceden. Señoras y señores, hermanos, hermanas, amigos, presente, alcalde de los unidades, alcalde del municipio, se ha dado un premio en este lugar. La verdad no hay palabra, el poder escribir lo que hoy generará en la historia de nuestras vidas, lo que Dios ha hecho con Me merezco tanto a Dios por llevarnos al espacio, el tiempo necesario para poder construir este templo. Vienen en mi mente los versos de Neemías cuando él vio los muros destrozados y dijo a las otras personas vecinas, en sus palabras dijo, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros su pueblo nos levantaremos y enfiquemos. Hoy por hoy así ha hecho el Señor con nosotros. Gracias, sea nada Dios por los siglos de los siglos. Gracias, hermano Pastor. En esta mañana, como representante del Comité de Construcción, hago el trigo la llave que abra este templo, mi hermano Pastor, en esta mañana. Gracias. 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 Gracias.